Aquí en el alma traigo un sentimiento Estoy feliz y ando muy contenta Porque ayer te disfruté de tus vestidos También sentí que tu corazón es mío Yo imaginaba que no me querías Y hasta pensaba que eras presumido Pero empezándote a tratar yo me di cuenta Eres tan lindo igual por dentro que por fuera Te voy a amar Porque en mi pecho hay algo nuevo y es por ti Porque me estoy volviendo loca de saber Que tus caricias son tan solo para mí Te voy a amar Y todavía no consigo comprender Cómo es posible que esa loca soñadora Pueda ser dueña de tan hermoso querer Como es que un día nuestras almas se juntaron Cuando de andar ya me encontraba cansada En un segundo somos dos con un destino En un instante me quedé con tu cariño Que nadie diga solo quedan borracheras Pues por demás todo hombre es traicionero Que nadie cierre las puertas al cariño Nadie conoce que hay delante del camino Te voy a amar Te voy a amar Porque en mi pecho hay algo nuevo y es por ti Porque me estoy volviendo loca de saber Que tus caricias son tan solo para mí Te voy a amar Te voy a amar Y todavía no consigo comprender Cómo es posible que esta loca soñadora Pueda ser dueña de tan hermoso querer